de un tiroteo que ocurrió frente a un puesto de tacos. Deja a una persona muerta. Esos videos de vigilancia muestran a un auto blanco que llega al lugar. Sí, se ve, lo estábamos viendo, un sujeto que tiene pistola en mano, se baja del vehículo, abre fuego y huye en medio de la noche. Trabajadores que preparaban y servían esos tacos nos cuentan los angustiosos momentos que vivieron durante esta balacera que están viendo. En cualquier lugar, no es de que estemos lejos de la ciudad, no, dentro de la ciudad, en cualquier negocio, cualquier situación pasa eso. La víctima del tiroteo es un hombre de unos 30 años, raza negra, cuya identidad no se ha revelado de momento. Las autoridades no han ofrecido muchos detalles, pero piden información que conduzca a la captura del sospechoso. En Nueva York, un joven mexicano murió apuñalado tras una discusión con dos sujetos en un restaurante en donde él se encontraba con su esposa celebrando el cumpleaños de ella. Mateo Solís era padre de dos hijos y trabajaba con sus hermanos como cocinero en unos camiones de comida para ayudar a su mamá en México y poder sacar a su familia adelante. Su viuda dice que los atacantes querían que Mateo pagara por las bebidas que ellos habían consumido y se enojaron cuando Mateo se negó. La apuñalaron por la espalda, cruzamos la calle y lo único, lo último que me dijo fue que lo habían apuñalado y se cayó en mis brazos. La policía tiene los videos de seguridad de dos establecimientos del área y se prepara para poder revelar la identidad de los agresores que le quitaron la vida a este joven padre. También en Nueva York, otra tragedia en luta a una familia. En Queens, lo que debió ser un día de celebración terminó de una manera atroz. En una aparente disputa doméstica, un joven de 20 años se asesinó a apuñaladas a un niño de 8. Hirió a su madre e intentó matar a su padre en un apartamento, pero por suerte los policías llegaron en ese momento. Los oficiales le pidieron en varias ocasiones tanto en español como en inglés que soltara el arma. Pese a ello, el joven desobedeció y le dispararon. Cuando los oficiales llegaron entre tres minutos de esa primera llamada subieron al quinto piso, apartamento 511. Cuando abrieron la puerta encontraron a un hombre de 20 años aguantando otro hombre de 43 años con un cuchillo en el cuello. Una bebé de ocho meses que estaba en el apartamento también salió ilesa. Al agresor se le dio asistencia médica en la escena pero murió más tarde en el hospital. Los vecinos siguen hoy sin explicarse este crimen que sucedió a solo puertas de sus apartamentos. Dulce y Francisco González se dieron el sí después de una década de conocerse y dos hijos. El día parecía ser el más feliz de sus vidas. La pareja celebraba junto a 50 familiares y amigos en el patio de su casa en St. Louis, Missouri. Pero pasando la madrugada, todo cambió. La policía dijo que dos hombres interrumpieron la fiesta en un intento de robo y que le dispararon al novio en la cabeza. Después, ambos sospechosos salieron corriendo sin llevarse nada. La hermana de la novia, Yarivet Peña, dijo que los hombres entraron enmascarados. Estábamos sentados platicando. De repente llegaron dos personas que no conocíamos y nos dijeron que no nos moviéramos. Yarivet logró correr hacia adentro, pero poco después escuchó el disparo. No nos dieron chance de nada. Eso pasó como 15 segundos. Los papás de la novia se habían ido 15 minutos antes. Dicen que ella está devastada. Casi no habla, pero le decimos que tenga esperanzas. Él es muy amable, muy cariñoso, entonces con sus niños también. Piden un milagro y justicia. Ya no podemos cambiar lo que pasó. Queremos también que haga más presencia policíaca en este lado porque son muchas balaceras cuando llegamos aquí. Estamos sin pendiente de que nos iba a pasar algo dentro de nuestra casa. Francisco, el novio, sigue hospitalizado y en condición crítica. Hasta el momento no se han registrado arrestos. Según el papá de la novia, Francisco ha hecho algunos movimientos con la mano, algo que espera sea una buena señal, pero los médicos les dicen que hay que esperar. Por el momento, la policía dice que la investigación está activa y por su parte, la familia pide que cualquier información sea comunicada con las autoridades. Como bien lo decían, ellos piden justicia. Lamentable hecho y ojalá también se recupere pronto. Estaremos muy pendientes a eso, Miriam. Gracias. Ya hay una persona arrestada por el triple homicidio en una tienda hispana de Alabama. Un crimen que ocurrió hace un mes en la ciudad de Montgomery. Miriam Arias, buenas tardes. Un caso lamentable. ¿Qué sabemos hasta ahora? Hola, Octavio. Buenas tardes. Un caso muy triste, como bien dices. Hoy conocemos detalles del arrestado. Su nombre es Jarks Butler y tiene 18 años. Justamente ayer se presentó en corte para escuchar los cargos en su contra. Estamos hablando de que son tres por asesinato. Este es el último desarrollo en este caso, bueno, que conmovió a tantas personas, a toda una comunidad. Vamos a repasar un poco lo que ocurrió. Fue el 4 de junio. Hubo un tiroteo en la tienda Los Hermanos Grocery Store en Alabama. Tres personas perdieron la vida. Ellos son Ramiro López, de 43 años, su hijo Daniel López, de 20, y también un amigo de la familia George Elijah, de 50 años. En aquel momento pudimos hablar con familiares de las víctimas. Vamos a escuchar lo que dijeron. Mi sobrino, tan solo 20 años, y mi hermano, tan solo 43 años. Yo creo que no es justo. Queremos justicia. No solo le quitaron la vida a un joven, solo le quitaron a alguien que tenía muchos sueños. Billy tenía mamá, tiene mamá, tiene hermana. O sea, ellos dependían de él, dependían de su papá. Palabras muy difíciles de escuchar, sin duda, esos relatos. Y sin duda, lo que quiere saber la gente y la comunidad, si hay algún motivo, han dicho algo las autoridades en torno a esto. Hasta el momento las autoridades no han compartido un motivo oficial sobre qué ocasionó esta tragedia. Pero sí sabemos que semanas atrás, la dueña de la tienda, que es la hermana de una de las víctimas, dijo que todo comenzó con un robo. Pero bueno, el caso sigue bajo investigación. Hay que ir viendo qué pasa en los próximos días. El acusado, 18 años, sabemos el día de hoy. ¿Qué pasa con él ahora? Bueno, en estos momentos está detenido sin derecho a fianza. Esa es la situación en la que nos encontramos en este momento. Como bien decía, la investigación continúa. Pero hace unas horas, el alcalde de la ciudad reaccionó a todo lo que ha pasado al arresto en redes, elogiando la labor de la policía y también resaltando que aunque el caso está lejos de terminar, tiene fe en que los oficiales van a llevar a los involucrados ante la justicia por este crimen tan atroz. Octavio, hace apenas unos minutos pude hablar con la novia de uno de los afectados, una de las víctimas. Ella me dijo que sin duda esto les trae algo de alivio, pero que sin duda no se sienten bien. Todavía están lidiando con todo lo que pasó. Y justamente hoy, 4 de julio, es un mes desde que pasó esta tragedia. Ellos no están tranquilos, fue lo que me dijo.